Sé que en tus ojos con solos mirar, estás cansado de andar y cantar, y caminar, mirando siempre en tu lugar. Sé que en tu alma se vuelve a mí, cambiarle la de defender, o la lluvara, o la lluvara, o la lluvara, o la lluvara, y caminar, saberte si fue, que de este cuerpo, y caminar, quizás en los pies, sacarnos la puerta, y caminar, con todo el corazón, y caminar, y a tu cuerpo, y con el corazón. Sé que en tus ojos pensé que en tus ojos van a dar, mejor detrás ya dejar de temprar, aunque llámame, que no es tan fácil de regresar. Sé que en tus ojos se vuelve a lograr, que en tus ojos no es tan fácil de regresar, y así se han tardado, y aquí está tan después de avanzar, No voy a gustar una vez más, saber que se muere, quiere que se muere Quitarse la piel, sacarnos la huella, pintarse la cara, colores de la escala De lugar en su lujo, con el corazón, saber que se muere, quiere que se muere Quitarse la piel, sacarnos la huella, pintarse la cara, colores de la escala De lugar en su lujo, con el corazón, parte de tu corazón, sobrevivirá, solo buscar un beso Quitarse la piel, sacarnos la huella, pintarse la cara, colores de la escala De lugar en su lujo, con el corazón, saber que se muere, quiere que se muere Quitarse la piel, pintarse la cara, colores de la escala De lugar en su lujo, con el corazón, saber que se muere, quiere que se muere, quiere que se muere Quitarse la piel, pintarse la cara, colores de la escala De lugar en su lujo, con el corazón, saber que se muere, quiere que se muere, quiere que se muere, quer que se muere Que se vea el marco se vea Y para ser un marco, yo que se vea ¡Lluchamos! ¡Lluchamos a todos!